vamos madridista un saludo grande amigos si te gustan mis vídeos suscríbete dale me gusta de un comentario y activa las notificaciones para estar informados de la obra del santiago bernabéu vamos suscríbete muchas gracias a todos mis seguidores hasta pronto madridista a la madrid vamos madridista buenos días amigos y bienvenido a mi canal acompáñame en el tour de la obra del santiago bernabéu sábado 21 de agosto 2021 otro día más en la obra del templo de todo el madridismo vamos 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 arrancamos vamos madridista buenos días amigos y bienvenido a mi canal acompáñame en el tour de la obra del santiago bernabéu otro día más sábado 21 de agosto 2021 vamos a ver cómo va el tema de la obra los avances todo acerca número 3 se ve que se ha movido y la número 4 también movido está esperando tranquila a colocarse a su sitio se está trabajando la nueva torre se y se sigue demorendo en la vieja torre se vamos a dar una vuelta al estadio a ver cómo está luego vamos adentro vamos por la calle rafael salgado hacia el padre hacia calle padre también vamos estamos en la calle padre también estamos frente a la torre de que como vemos a poca movida ya no nada nada aquí de movida a la torre de no se está demoliendo nada estamos acercando a la nueva torre de hay movida hay trabajadores todavía no se ha acabado de pintar y nada la gente por ahí creo que son electricistas como veo que está taladrando si está con las luces con la lámpara y cosas de ésta arriba todavía si se ha quitado tengo todo el encofrado no sé si se ve se ve si estos son electricistas está con la luz por aquí los voy a ver veo que le queda de pintar y vamos para adelante hoy perdona un agujero el tema escapado madre mía uy como he entendido antes tengo un fallo para bajarla vieja mega fecha tengo un intento y no lo ha conseguido van a intentar otra vez estos días ya tiene colocadas aquí como se ve dos altavoces una y dos vamos tiene que colocar más el aparcamento está en la cota cero ya vamos para adelante vamos a ver cómo va la cosa por él por el fondo sur a la torre a poca movida con la demolición se ha cortado los pilares de arriba en la nueva torre a todavía sigue ahí por el encofrado todavía no se ha quitado los paneles yo no sé cómo van a hacer el acceso al campo que no entiendo yo por dónde y cómo y de qué manera hay mucho material hay que mover muchas cosas no lo sé cómo van a hacerlo supongo que yo lo tiene pensando pero yo lo veo un poco complicado y vamos a seguir y vamos a seguir aquí tenemos una vista de la plaza sagrados corazones hacia la torre a la torre a hacia acá el padre damián como se ve la torre a poca movida poco a poco y la nueva torre a también no se ha quitado los paneles de arriba de encofrado no sé por dónde vamos a tener acceso al campo y aquí hay materiales que flipas lo tendrá ellos pensando pero no lo sé lo veremos vamos a seguir por el fondo sur por la calle concha de espinas vamos y se ve que se está trabajando electricistas que trabaja en los pasillos de acceso a la grada estamos no lo sé no lo sé yo lo veo muy complicado para pasar dentro no lo sé de qué manera yo lo veo muy complicado por lo menos no entiendo nada como esta vez ha leído y ha visto las informaciones que ha habido un atajo a la tienda de real madrid no entiendo cómo que aquí trabaja por la noche ya hay un mogollón de seguratas como ya no se ha enterado a nadie no lo sé vamos no entiendo nada no lo sé si será abierto luego lo veré no lo sé si no lo sé si está no lo sé si está está que escondida como veo ahí tiene unos paneles ya estamos a la torre de la torre más avanzada con la demolición Vamos, le queda nada Aquí tenemos Al Sputman A la tijerita que está dando Caña A la torre de Vamos, está arrancando, rompiendo No queda nada, vamos Queda pocas cosas Pero mirad ¿Qué cantidad de ferraria tiene La estructura de esta? Madre mía Claro, para aguantar tanto peso Es algo normal Muy fuerte A ver Si tenéis la oportunidad De hacer el tour Del Bernabéu, no lo fallas Para ver La mega obra Del Estadio Santiago Bernabéu Algo, vamos, increíble Una barbaridad Madre mía Como está dando ahí Vamos, vamos a seguir Vamos, madrista Buenos días, amigos Otro día más En la hora del Santiago Bernabéu La casa de todo el madridismo Vamos a ver las novedades del día Las novedades de esta semana El avance del terreno de juego Está muy bien, 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 bien Tiene como uno Como unos 60% Está ya nivelado Se sigue Hormigonando Y nivelando Sacándose los niveles Del campo de juego Como estamos viendo Hay muchas maquinarias Para estar repartiendo Materiales Para sacar los niveles Y vamos Tiene aquí Tenemos toda la arena En el fondo norte Tenemos toda Tiene ahí un montón Hace de arena Para repartirla en el campo Los materiales Para el riego Vamos Yo creo que la semana Que viene Como mucho Vamos Lo van a tener ya Preparado Para el césped Entonces El campo va muy bien Estamos Viendo que También se está trabajando La grande del fondo norte No tiene mucho avance No tiene demasiado avance Pero aquí Lateral oeste Donde está La cueva Donde vamos De donde se acaba la cueva Creo que van a poner Un panel largo De aquí No sé que grada No van a montar seguro No veo ni movida Ni nada Entonces Que movida Hay más por aquí Bastantes avances En la grada Del lateral Este Este es bueno Y veo que En el En la esquina Del fondo Sur Y lateral Este Se está quitando Los encofraos De la grada Donde se van a colocar Las sillas En la parte Del fondo sur Poca movida Porque aquí Está la rampa Por donde entra Y salen los camiones Hay un poco De movida Aquí En la esquina De la grada Sur Con Lateral oeste Yo lo veo Yo lo veo muy bien Por aquí Se ve muy bien La obra Ha colocado Otro Altavoces Si lo estamos viendo Ahí arriba Hay dos Entonces Por aquí Por aquí Por dentro Lo veo muy bien Lo que pasa Que mi 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 Cosa De la cabeza Es como Van a acceder La gente En la grada Alrededor del estadio Hay un montón De materiales Maquinarias Y todo Y de todo Vamos Yo no sé Que da Vamos Que da Tres semanas Una por otra Somos un día 21 Estaríamos así Algo así Tres semanas Cómo lo van a hacer De qué manera Lo tiene pensado No lo sé Por qué Que los vacíos Lo veo un poco Vamos Si no lo tapa Yo qué sé Cómo No sé Hay que Hay mucho material Alrededor del estadio Mucho máquina Muchas maquinarias Y no lo sé Hay que retirarla ¿No? O hacer sitio O hacer espacio Para pasar la gente Y como veo Se está trabajando Mucho En los pasillos No lo sé No lo sé Lo veremos Por arriba La cubierta Poca movida Ya no se ha colocado Ninguna capa De nada Por ahí Solo se trabaja Está trabajando Solo los electricistas Por arriba Como Me he fijado Yo Así que Estas son las novedades De estas semanas Amigos Y muchas gracias Por acompañarme Otro día más En el tour de la obra Del Santiago Bernabéu Y no os olvidéis Suscribe Dale me gusta Deja un comentario Y activa las notificaciones Y no te olvides El embate Estará al fin de agosto En Madrid Vamos madridista A la Madrid Y ahora Antes de salir Ya como veo La mega sercha Número 3 Se ha movido Vamos 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 A la casa Todavía le queda De pintar Hacer cosas Y seguro Van a subir Se está tardando Demasiado Con la Vieja viga De la calle Padre también Mega sercha Viga Lo tenía en plan Para mañana Para bajarla Pero como Me he enterado Ahora mismo No lo van a bajar Así que Ahí nos despedimos Hasta pronto Madriquista A la Madrid